presentía que lo iban siguiendo y desapareció al encontrarlo fue ya sin vida carlos eduardo gonzález ramos de 20 años fue reportado como desaparecido el pasado lunes a eso de las 19 horas sin embargo a pesar que los familiares lo buscaron incansablemente el día martes fue encontrado la mañana de este miércoles lamentablemente ya sin vida cuando regresaba de su trabajo presentía que lo iban siguiendo y llamó por teléfono a un familiar para indicarle lo que sucedía aunque ya no llegó a su vivienda iniciaron su búsqueda aunque con resultados negativos fue hasta esta mañana de miércoles cuando les avisaron que habían reportado una persona fallecida en el camino que de jalapa conduce a las aldeas al loroma y miraflores a su llegada fue un desconsuelo total ya que se encontraba muerto al lugar únicamente los criminales lo fueron a tirar en lo que suponen las autoridades de forma preliminar ya que no se encontraron evidencias que allí fuera ultimado el joven gonzález aunque sí se constató que presentaba heridas de arma de fuego en la región del cráneo los bomberos voluntarios se presentaron en el lugar y al entrevistar a douglas aguilar relacionista público de la institución esto fue lo que dijo en el arron un servicio al cual tuvieron que acudir lamentablemente la persona se encontraba ya sin vida si se reportan hechos de violencia esto fue en carretera de tracería a la altura del cruce que conduce de las aldeas miraflores y a la roma jalapa en donde se nos informa de una persona herida en la acción descrita al llegar al lugar se constató de que en el lugar se encontraba la unidad al 0 56 y 55 de la policía nacional civil los cuales ya tenían acordonada el área en donde se encontraba el cuerpo ya sin vida de el carlos eduardo gonzález ramos de 20 años de edad con domicilio en el casario el terrero en el cual al momento de llegar se pudo constatar que ya carecía de signos vitales a simple vista pero según información de los compañeros la policía solo los dejó taparlo y les evitó revisarlo por lo que se ignora si fue fallecido con un arma blanca o arma de fuego el paciente el fallecido fue identificado por un familiar según informan presentes en el lugar posteriormente la unidad 299 retornó a la base y se quedó en escena las unidades de la peneciente descritas en espera del ministerio público únicamente para ratificar cómo fue identificada la víctima con qué nombre se identificó como carlos eduardo ramos de 20 años de edad con domicilio en casario el terreno para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa punto net y